Saludos a todos y bienvenidos a un video más del fantasma de Tsushima, Ghost of Tsushima. Estábamos por aquí descansando, no es cierto, me teletransporté aquí para poder llegar a la cara de la doña esta, que es el escrito que vamos a seguir el día de hoy, pero vamos a cambiarnos un poquito al menos del color de ropa para que esto no se vea igual siempre. Me gustaría que hubiera color verde, porque el verde que te quiero verde, o no sé, estoy pensando en samurayer un poco de otro color. Tenemos este color naranja o negro, pero las sombreras son muy grandes y no se le ve nada de la cara de Jin en el momento. Así que vamos a usar este en color onditas de Wi-Fi y vamos rumbo a la cara de la doña esta, este, Nobu. Nobu, vamos pues, recogemos un par de cosas como esto. Ahí hay un tipo moribundo, bueno, más que muerto. Y por cierto, durante mis recorridos en mi viaje fuera de cámara, pues descubrí un par de cosas por ahí como una técnica súper genial que la utilizaremos. Oh, guardián de los ladrones, ganaste un trofeo. No sé por qué, ah, no lo sé, pero me han dado un trofeo. Guardián de los ladrones. Y nosotros seguimos en busca de la doña. Viaja a Kalaumagui. Sí, este... Ahí está abajo. Y vamos a ver si de pura casualidad hay un brinquito por aquí. Si no, pues habrá que improvisar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, qué bien! Se activó la sin... ¡Oh! ¡Oh, no! Ok, me equivoqué. Vamos a seguir a este don. Yo no quería saber nada de este don. Pero espérenme, vamos a vernos más. Ah, no puedo cambiar de ahora. Ah, un montón de ronines también. ¿A ti te conozco? Ajá. Bueno, al parecer va a ser un poco de historia principal el día de hoy. Así que agarren sus cinturones, afilen sus katanas y preparen un poco de sushi para mí, por favor. Oh, una doña. Estoy buscando a alguien con quien dan el hijo. Soy Jin Sakai, el heredero de la isla. ¿Qué pasa? Habla con la señora Sanyo, ¿ya? Bien, escritos actualizados Me gustaría ver qué robar por aquí Hay muchas cosas Y por allá, por ejemplo, hay una misión secundaria Oh, bien, bien, hablamos con él Esto fue lo que me trajo a él Bueno, bueno ¿Qué tenemos por aquí? ¿Escuchar la historia? Pues sí, porque si no, lo matarán Las seis espadas Oh, nos van a dar algo con esto Y una bonita historia de estas en tinta ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque apareció apenas Yo ya había recorrido esa zona Entonces Quiere decir que es uno de estos dones Que quieren pelear contra mí Seguimos un poquito el viento Este Un poquito De viento no nos hace daño seguirlo Estamos a 40 metros Y aquí hay uno, ¿ven? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esperen! Volví a encontrar a esta doña ¿Ahora qué quiere? Bueno Pues vamos a Esperen A rascar un poco las orejas a mi gatita ¡Oh! Orejas de gatita Bueno A ver Tú Ya te encontré ¿Cuándo te vas a ir? ¿Qué? ¿Vas a venir? ¡Gracias! Si hay que ir a dormir Yo voy a seguir a buscar a los perros Aquí hay un hombre Vaya, creo que encontramos una historia Ah, sí, es la del loco Entonces, ¿qué está pasando aquí? No lo entiendo Es como, como Como que me movieron de lugar la misión Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Solo podemos avanzar Así que, sigamos a la dueña Justo era lo que queremos hacer en este video Pues vamos a hacerlo Y dejaremos lo de las espadas Para la que sigue Va Esperemos A ver qué pasa, qué nos cuentan ¿Quién está aquí? Yo voy a seguir ese don, entonces. Obviamente con mis habilidades de ninja. Que no estoy perdiendo. Oh, ¿a mí me tocaba el otro? Dijo, dijo, yo veo por el de la izquierda, tú veo por el de la izquierda. Bueno, ya. Entonces me tocaba este. Es una misión de sigilo. Ahí está Nobu. Qué buen caballo, es un Nobu. Al menos no es como en el Red Dead Redemption que se lo intentan robar a cada rato. O espera, se lo va a intentar robar. Bueno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya me fui, ya me fui. Es que, ¿dónde me escondo? Ya vamos, sigue hablando. O sigue caminando lo que sea, pero mueve. Darnos aventura y emoción. Vemos qué más hay por aquí. Son hermanos y se van a traicionar, no manches. Vamos bien. Bueno, a ver por aquí. Que no nos vea ni nos escuche. Que no me oiga. Uy, uy. Vamos a ver. Hoy vinieron a la ciudad esta que acabábamos de descubrir. Donde no podemos matar a nadie es la regla. Así de, oye. Hay un tipo agachado atrás de ti, siguiéndote a diez pasos de distancia. Sospechosamente. Tú, 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 tú. Míralo, está ahí entre las hierbas. Ay, moriría de risa. Ahora, se supone que aquí está prohibido matar. Lo vimos hace un rato, ¿no? Bien, ambos se reunieron aquí. Aquí estoy, ya llegué, Masako. No, 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 ¿por qué me ven? ¿Cómo que modó tecoy? Si ya estaba en el lugar perfecto para chismosear y tú quieres que venga aquí. Bien. Con permiso, con permiso Nada sospechoso, solo viví un poco y no puedo caminar erguido ¡Calla! ¡Calla! Por ahí dicen que... Voy a esperar Me espero, me espero Agarro esto Están empezando a correr Vamos a escucharlos, perfecto ¡Huy! ¡Rayos! Bueno, pues vamos a ver nuestro ataque súper genial ahora Fíjense, ahora ¡Jua! ¡Jua! Ese es nuestro nuevo ataque, solo que el problema es que usa toda nuestra determinación Vamos por el arquero primero ¡Juy! ¡Tómela! ¡Una patadota! ¿A dónde cayó? ¿Dónde cayó? Dos patadas, bueno Hay otro arquero ¡Uy! ¡A morir! Ya somos cada vez unos maestros de la matanza Esa es la verdad ¡Fua! Porque como diría el buen Hiko Seguro ¡Ken wa kyoki! ¡Ken jitsu wa satsu jin jutsu! Bueno, a ver Dice que revisemos sus bolsillos Porque pues Estas katanas no se compran solas ¿No? Ahí necesitamos un poquito de dinero Su ropa Sus espadas Sus dientes Una carta Debes reunirte con un hombre llamado Mura en Kala Umugi No puede llamarse Kala Umugi a menos que sea un hombre mongol Pretende extorsionarme ¡Mátalo! Moveré algunos fondos desde Kushi Y te pagaré una vez que hayas completado la tarea ¡Mmm! Bien Las amenazas no son necesarias Con gusto iré a Umugi a pagarte por tu silencio Hasta entonces debes saber que valoro tu discreción Y que serás debidamente recompensado Bueno Fue una trampa ¡Mmm! 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 Si no descansas mensa te vas a morir Y no vas a lograrlo Así que bueno pues Hemos completado un poquito Una de estas cosas Hemos salvado al mundo una vez más Obtuvimos un punto Tengo 5, no sé en qué usarlos Estoy esperando a ver si mis nuevas habilidades requieren De estos puntos Amuleto de determinación 2 Eso será bueno porque es mejor Y tenemos escritos actualizados Vamos a ver Tanto de la conspiración Tenemos puras caras Tenemos este relato del pasado Y tenemos las 6 espadas de Koyiro Que es lo que me interesa hacer ahora a continuación Entonces el problema es que hay que encontrarlos Y para eso bueno pues tendremos que Que tener la suerte de encontrarlos No sé otra manera Pero por ejemplo aquí está este Duelo bajo la cascada sin completar Quiere decir que ya los podemos ver Y buscar Y realizarlos No tenemos suficiente tiempo para intentar hacer ese duelo Pero sí Me faltan justo dos Vamos a ver cuál Cuál está más fácil de llegar Lo único malo A ver si podemos completar uno En este momento Lo único malo es que vengo con cero Con cero determinación Para el combate Super cero de determinación Nunca hagan eso Daño por caída Termina matando a más videojugadores del que creen Y si esto fuera como en Ready Player One O en este O en No, ¿cómo se llama? Está Sword Art Online Pues estaríamos más que muertos Y ¡Oh! ¡Uy! Me salvó el gancho Gracias gancho Bueno Estamos siguiendo el duelo Están bastante entretenidos Porque estos samuráis Tienen Cambian de postura Y al cambiar de postura Nuestras posturas no sirven No es como con los mongoles Que sabes que arma traen Y que tienes que usar esa Si o si Sino que tienes que Ir jugando al piedra, papel o tijeras Para determinar Cuál será la mejor Forma de atacar Y bueno Pues vamos Vamos a tratar de Acabar un duelo ahorita ¡Uy! Estuvo fuerte Pensé que iba a morir Ok, ahí vamos Vamos bajando Este Queremos un duelo Épico de tormenta Estoy bajando con precaución Porque ya no traigo para curarme Y entonces Fíjense bien Porque tenemos una cancioncita Genial ¿Qué es eso? No lo sé Bueno Que sople el viento Aparte se avientan unos diálogos Así como de Ah, yo no quiero pelear contigo Pero pues me obligaron Y no sé qué Pero fíjense Equipo Extra Melodía La canción de la tormenta Tocamos la tormenta Y así Imagínense bien épico Lo vemos a lo lejos Y llegamos tocando El Shakuhachi Todavía que vengo Tocándote una canción ¿Listo? Vamos a intentar Hacérselo Vale Ahora Están geniales estos duelos Duelo bajo las hojas de otoño Bien Esto se da como Ichikapachi A ver si lo logramos Me encanta Es el viejo este En duelo samurayesco Tenemos Nuestra ropa Él está Determinado A vencernos Pero nosotros Con la mente en blanco Determinados A no sobrevivir Sino a Que nuestro cuerpo Y nuestra mente Reaccione Uy Ay Y creo que no vamos a sobrevivir Pero ya tenemos Un poquito de sangre Vamos Vamos Ah Esos no los puedo esquivar Los rojos son inesquivables Me morí Bueno Eh Más muerto en el primer intento Pero Eh Ve 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 ¿A qué le vamos a hacer? Este Vamos a morir en el segundo intento No lo puedo creer Vas a cambiar de postura ¡Uy! 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 No Morimos Segunda vez Bueno Bueno Les dije Están difíciles Hay que llegar Con toda tu Determinación llena Y picarle las costillitas Y picarle las costillitas Ver 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 cuál es su postura Y Y tratar de Acabarlo ¡Uy! Y este está genial Porque ¡Uy! ¡Dare mo kiraz mi Sinta no da! ¡Dare goto! ¡Tómenla! ¡Uy! ¡Uy! Nos curamos Y le picamos El cerebro ¡Uy! ¡Desvío! Golpeamos ¡Corte! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ya lo notó! Quedo Estoy a un golpe Voy a morir Una vez más ¡Ataque loco! Esquivamos Bloqueos Y desvíos perfectos ¡Ah! Morimos Bueno, bueno Vamos a intentarlo Una vez más Una vez más Es más Vamos a intentarlo Hasta que lo matemos ¡Uy! ¡Uy! Aquí vamos ¡Ah! Estuvo muy veloz No me lo esperaba Toma Tres piquetillos Bueno, bueno Ya le estamos Agarrando ¡Uy! ¡Daregoto! ¡Uy! ¡Sequivamos! ¡Bloqueamos! ¡Sequivamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena estuvo esa! ¡Reflejamos! ¡Equivamos! ¡Uy! ¡Bloqueamos! ¡Bloqueamos! Y cortamos Vamos a curarnos Y se acabó ¡Ahí está! ¡Wow! Pensé que no lo íbamos a lograr Está bastante Bueno Es que estoy acostumbrado A curarme mucho Pero Ya que le agarras Todos mueren Con un solo katanazo ¡Wow! Y aún así El respeto Ante todo Y bueno Ahora sí Pues después de haber ganado Este Oigan ¿Qué es eso? Un daibutsu Allí al fondo No lo sé Pero bueno Con eso en el fondo Una reverencia Y una despedida Nos vemos en el próximo video De El Fantasma de Tsushima Gusto Tsushima Adiós No olviden un like Si les gusta el sushi ¡Tur pur pur pur!